Sí, bueno, fue un partido bastante disputado en la mitad de cancha, donde, bueno, en el primer tiempo ellos manejaron un poco la pelota, pero no demostraron más que eso, apostaron mucho la pelota parada, el juego colectivo ya de mitad de cancha para adelante no era interesante. Y tuvieron una jugada en un penal que para mi gusto no es penal, Germán no pudo aguantar la pelota, se le pasó entre las manos, y, bueno, al ratito nosotros despertamos y logramos empatar el partido lo más rápido posible. Bueno, fuiste justamente el autor de esta conquista. Sí, tuve la suerte ahí, justo me quedó la pelota de afuera del área y tiré el zapallazo, como se dice, y, bueno, la mandé a guardar. Bueno, ¿cómo es tu presente, independientemente de que el domingo van a jugar, seguramente se juegan la posibilidad del ascenso, pero cómo ha sido tu presente en el Everton, Adrúbal? No, bueno, la verdad que cuando yo me fui de acá tenía muchas expectativas, muy bien sabía que iba a un club de la B, pero intentaba empezar, volver a arrancar, como se dice, y, bueno, la verdad que allá me hicieron sentir muy cómodo, desde el minuto cero, conocí a muchos chicos de los que tengo allá, los conozco muchos, así que, bueno, eso ayudó un poco más, y, bueno, me integré rápido al grupo, me hice buenos amigos, así que ahora estoy muy contento por estar allá. Y, además, también el hecho de que tenés como compañero Tico González, a Germán Moreira, eso permite que haya también un diálogo más fluido. Sí, bueno, la verdad que, bueno, con los tres viajamos todos los días, cuando fue el Tico y el Germán, yo dije que, bueno, ya está, ya me sentía como en casa, porque tenía dos chicos de acá, que no iba a estar solo, así que, bueno, eso ayudó un montón también. El equipo de Leverton ha tenido paridad, digamos, durante todo el año. Sí, sí, ha tenido buenos jugadores también, y también luchamos el campeonato de punta a punta, nunca dimos nada por perdido, desde el principio supimos que podíamos llegar a ascender, y, bueno, hoy nos toca vivir una final. Hablando de esta final, ustedes son conscientes, como refuerzo del Leverton Club, que si el domingo ascienden, por primera vez el Leverton Club va a estar en primera división de la liga. Sí, la verdad que, bueno, la última vez que salió campeón el Leverton fue en el 66, que fue en la liga ahí de molde, así que, bueno, es la primera vez que hace fútbol en la liga de Río Cuarto, y qué más, con un ascenso. ¿Cómo están para el domingo, Adrúbal? Están trabajando, pensando en lo que va a ser el domingo, ya lo conocen al rival, como es Independiente Dolores, pero, bueno, ¿cuál es la labor que hacen en la semana? Bueno, sí, Independiente nos tocó cruzarnos en cuartos, donde los dejamos afuera, y ahora, bueno, otra vez en la final ya sabemos todo sobre ellos, así que ahora en la semana preparar el partido acá, que vamos a salir a ganar, en nuestra cancha nos hacemos muy fuerte, así que vamos a tratar de ganar. Te escuché el otro día cuando te hicieron la nota los colegas de Moldes, después del partido ante Dolores, de que, bueno, estaban muy contentos por la gente que los ha acompañado y que los siga acompañando. Sí, la verdad es que la gente siempre nos apoyó, nos acompañó a todos lados, del minuto cero, a Olaeta, a La Higuera, a todos lados ha ido la gente, en los viajes más largos siempre han estado. ¿Se da cuenta que el domingo el Everton se da en la cancha? Sí, tiene mucha expectativa la gente como nosotros, y siempre nos están apoyando ahí, así que lo mejor para nosotros el domingo. La mejor de los otros para el domingo, y bueno, y si no después seguramente, si no será el domingo, ¿tienen otra chance más también más adelante? Sí, tenemos una chance más, que es el ganador de la zona de repechaje, pero nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en la primera, queremos salir campeones, así que vamos a tratar de dejarlo mejor.